Rogelio Garza, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los países del primer mundo líderes de la Cuarta Revolución Industrial son también líderes en inversión, en investigación y desarrollo tecnológico, como Israel, Corea, Estados Unidos y Alemania, cuyo porcentaje de inversión con respecto al PIB se sitúa entre 3 y 4 por ciento. ¿Qué propone usted, señor candidato, para lograr el incremento significativo y a corto plazo de la inversión en investigación? Es muy semejante la pregunta también de Gustavo Cruz Chávez, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En México la inversión en educación superior, ciencia, tecnología e innovación se encuentra por debajo del promedio de los países de la OCDE. ¿Cuál sería su compromiso en materia de financiamiento público? Son muy parecidas. Emilio Baños, rector de la UPAEP. ¿Salvando el requisito de calidad en las instituciones de educación superior? Uno, ¿qué cambiaría en la política de planeación presupuestal para las instituciones públicas? Y dos, ¿qué cambiaría respecto de los incentivos fiscales directos e indirectos para las instituciones particulares? Mario Rodríguez, director general del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo propone usted que la transferencia del conocimiento pueda fortalecer la economía del país? Y la quinta, Juan de la Borbolla, rector de la Universidad Panamericana en Guadalajara. En Jalisco ha dado muy buen resultado la creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, encargada del ámbito de la educación superior, mientras que la preescolar, primaria y secundaria quedó en el ámbito de la Secretaría de Educación. ¿Plantearía usted algún esquema parecido? Yo creo que el tema de ciencia y tecnología no se agota solamente en lo presupuestal. Sin duda hay un parámetro presupuestal. Nosotros planteamos en la plataforma pasar de lo que hoy tenemos casi a triplicarlo para llegar al 1.5 por ciento del PIB, por arriba del 1 por ciento que da nuestra meta original. Pero la reflexión que tendríamos que hacer, a mi juicio, no se agota en el recurso presupuestal público. Tendríamos que hacer una reflexión un poquito más amplia de por qué no estamos viendo mucha más inversión en ciencia y tecnología por parte del gobierno, pero por qué no la estamos viendo tampoco por parte del sector privado. Eso no quiere decir que nosotros nos movamos a que toda la investigación en ciencia y tecnología sea aplicada. Sin duda hay un lugar muy importante para la ciencia básica, pero sí debiera de llevarnos a reflexionar que el debate presupuestal no agota el problema que tenemos de ciencia y tecnología en nuestro país. Tiene que haber presupuesto, pero cada peso de presupuesto tiene que generar mejores elementos de resultados. En estos últimos años se ha casi duplicado el gasto en ciencia y tecnología, pero las patentes se quedaron igual. El número de publicaciones en journals revisados por pares se quedó más o menos igual. La participación de la educación superior en consorcios internacionales se quedó más o menos igual. La inversión del sector privado en ciencia y tecnología se quedó más o menos igual. Eso quiere decir que la reflexión alrededor de ciencia y tecnología tiene que ser mucho más estructural, mucho más arquitectónica, mucho más de una visión de ecosistema. ¿Qué tenemos que hacer para que desde México somos la catorceava, treceava economía más grande del mundo? Y si nos vemos en ciencia y tecnología tenemos un rezago muy importante. Nosotros motivamos un diálogo alrededor de países mixta, que le decíamos. Era México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia. Esos cinco países éramos interesantes, somos interesantes, porque somos todos miembros del G20, que no somos BRICS y que no somos G7. Pero cuando empezamos a hablar entre nosotros llamaba la atención que Corea, siendo una potencia media, una economía más o menos de nuestro tamaño, con una demografía parecida a la nuestra, invierte, sí, mucho más que nosotros, pero publica, mucho más que nosotros, por peso invertido. Australia, en el mundo, con una economía del mismo tamaño que la nuestra, es la que más publica per cápita en el mundo. Indonesia tiene más usuarios de Facebook que Inglaterra habitantes. Y Turquía, con nuestra misma demografía y un menor gasto en ciencia y tecnología, alcanza un mayor nivel de penetración en términos de algunos de estos indicadores. Todo esto, pues, para decir que hay un compromiso significativo y real de incrementar el gasto en ciencia y tecnología, pero que, a mi juicio, debe de darse en un contexto en donde tengamos una reflexión más amplia de qué más necesitamos. ¿Qué necesitaríamos, por ejemplo, para que los mexicanos que están en los mejores centros de investigación en el mundo se vinieran a investigar a México? ¿Qué tendríamos que ofrecerles en términos de ecosistema? ¿Qué tendríamos que hacer para garantizar que esos mexicanos, cuando se regresen aquí, puedan seguir publicando en journals de excelencia? ¿Qué tendríamos que hacer para generar nuestros propios journals? ¿Qué tendríamos que hacer para asegurar que esa investigación se traduzca en más patentes, que sea más pertinente o que nuestra educación básica luzca? A mí me tocó estar y pagar las cuotas del CERN en Suiza, en Suiza y Francia. Y me tocó entrevistarme con los científicos mexicanos que allá estaban haciendo educación básica. Entonces, yo creo, todo esto fue una respuesta larga para decir, sí hay que entrarle con más presupuesto, pero hay que entrarle también a la reflexión estructural de qué es lo que tendríamos que asegurar como mínimo para que los mexicanos que hoy están empujando la frontera del conocimiento fuera tuvieran las condiciones para empujarlas dentro. Y si eso hacemos, cada peso adicional que le metamos en el presupuesto va a redundar en una mucha mayor capacidad de crecimiento. ¿Cuál es el impacto en la educación o de la educación en la economía? Yo empezaría diciendo cuál es el impacto de la educación en cada familia. Y me parece dramático pensar que tan sólo terminando la prepa uno viva cinco años más. Puesto en perspectiva, el que termina la preparatoria en México es como si hubiera nacido en el 2018, y el que no la termina como si hubiera nacido en los 70s. De ese tamaño es la diferencia para una familia, para una historia de vida de lo que estamos aquí hablando. Si uno multiplica esas historias de vida para ver el impacto económico, si nosotros logramos convertirnos en un país de preparatorias, la formalidad, la productividad de los mexicanos se va a incrementar de manera exponencial y por lo tanto nuestra capacidad de crecer. ¿Cuál es en consecuencia la reforma más importante que tenemos pendiente? La reforma de inclusión. Si nosotros cerramos la brecha entre el norte y el sur, el hombre y la mujer, entre el que termina la prepa y el que no la termina, nuestra plataforma de crecimiento va a ser mucho más importante. Cipriano Sánchez, ¿cuál es la visión y la propuesta para conjuntar calidad, cobertura y responsabilidad social? El doctor Tenoc Zedillo, rector de la UPN. Sabemos que en una sociedad democrática no cabe un planteamiento donde existan universidades públicas de primera y de segunda. Sin embargo, en México la diversidad de formas de organización y financiamiento hace una realidad donde existen universidades con recursos y capacidades diferentes. ¿Cómo vislumbra resolver los retos en la agenda legislativa de políticas públicas y de financiamiento para asegurar un piso parejo en educación superior para todos los mexicanos? Gerardo Montero, de la Universidad Autónoma de Campeche, Javier Saldaña, de la Universidad Autónoma de Guerrero y Medardo Serna, de la Universidad Michoacana de San Nicolás. Son muy parecidas sus preguntas y es en relación al problema financiero que atraviesan algunas universidades y su propuesta para poder resolverlo. La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro también habla sobre que hay propuestas sobre aportes mayores de tasas de retorno que en educación básica que en educación pública. ¿Qué opinión tiene al respecto? Básicamente serían las preguntas. Lo que plantea Cipriano es bien importante y yo que entra de lleno en lo que aquí estamos hablando en términos de lo sectorial y lo transversal. Sigue siendo cierto que en un país como el nuestro el tener acceso a la educación superior es una gran oportunidad que debiera de conllevar a una gran responsabilidad. Son bien pocos los mexicanos que tienen acceso a una educación superior de calidad. Acompañada a esa oportunidad debería de haber un compromiso de responsabilidad social y un compromiso de responsabilidad social que los llevara a enfrentar y a tratar de resolver estos grandes retos, familia por familia, colonia por colonia. Pero tenemos que inculcar en los estudiantes ese sentido de que están teniendo acceso a algo que hoy en México sigue siendo un privilegio y que por lo tanto tendrían que salir con un profundo sentido de responsabilidad social. Vemos que lo tienen, vemos como reportó Jaime y todos ustedes vieron en sus universidades a los jóvenes que con sentido de responsabilidad social se movilizaron para apoyar los esfuerzos alrededor del sismo y a los jóvenes que cada vez que México tiene un reto se movilizan para enfrentarlo de forma colaborativa, intensa, puntual y cercana. Pero tenemos que hacer más en términos de despertar ese sentido de responsabilidad social. Y una forma de cumplir con el anhelo de responsabilidad social es la participación del servicio público. En esta contienda electoral algo de lo que nosotros hemos querido hablar y cuidar es que se dignifique al servicio público. Enfrentamos un discurso muchas veces muy poco matizado en donde se quiere decir que el servicio público o un partido o una expresión es o no corrupto o eso. Y la verdad es que si uno hace una reflexión del servicio público en el enorme número de los casos, es un servicio público honorable, es un servicio público digno, es un servicio público que ennoblece y que nos ayuda a ponernos cerca de los problemas que tiene el país y tratar de resolverlos. Ese trabajo compartido entre universidad y servidores públicos para transformar el país tiene implícito un sentido de responsabilidad social y la mejor forma de vacunar a los jóvenes frente al cinismo que a veces se ve en las campañas, frente a las contiendas que a veces hacen más por desencantar la participación que por entusiasmarla. Si esa vacuna debiera estar en los espacios de educación superior, que le recuperen a la juventud el sentido de esperanza en el país y el sentido de esperanza en la vocación de servir. Si hay que trabajar en identificar, así como en las familias, en identificar la circunstancia de cada una de las instituciones de educación superior para ver cuál es la mejor forma de apoyarlas y de ayudar. Nosotros hemos planteado que no se puede resolver el problema de la pobreza desde el escritorio, que necesariamente tenemos que salir para platicar con las familias y ver cuál es el apoyo que a ellos les hace una mayor diferencia. Lo mismo es cierto en las universidades. Seguramente hay algunos problemas que son comunes, pero algunos problemas no lo van a ser, no son los mismos retos los que se enfrentan en Oaxaca que en Sonora, en Guerrero que en Nuevo León. Y eso implica que nos sentemos a ver cómo podemos trabajar con cada uno de estos espacios de educación superior para que el resultado sí sea el mismo y el resultado sea una educación superior de excelencia que le abra a sus graduados las mejores oportunidades de vida. Pero tenemos que hacerlo asumiendo que el esfuerzo y que el diálogo será diferente por cada universidad y que, por lo tanto, las soluciones no pueden ser soluciones paramétricas, sino soluciones que reconozcan cuál es el entorno que cada uno de ustedes está enfrentando. Sí hay, sin embargo, algunos espacios que son comunes. Los más de ustedes tienen problemas en el sistema de pensiones. Por mucho tiempo tuvimos, y a mi juicio funcionaba bien, un fondo concursable que empataba recursos para las universidades en función de las economías que generaran sus propias reformas. A mí me parece que esa es la forma de enfrentarlo. Reconociendo que cada universidad tiene costos de legado diferentes, que cada universidad generó sus pasivos de forma distinta, que cada una tiene su propia tradición y el orgullo, además, de la autonomía que tenemos que respetarle en sus relaciones laborales, pues cada quien enfrentará el reto de la forma como considere que es más consistente con su historia y su circunstancia. Y nosotros podemos poner y debemos de poner recursos para que así suceda, pero recursos en donde nos vayamos acompañando, en donde el esfuerzo que se haga desde los presupuestos federales encuentre un correspondiente en los esfuerzos que se vayan haciendo, en las reestructuras de los propios entornos administrativos de cada entidad. Y a mí me da mucho gusto venir hoy, y por eso puse acento en lo de Jaime, tan sí se puede hacer esfuerzos en lo administrativo, pues que este edificio se construyó con puras economías. Si empezara a cobrar Jaime por el uso de las aulas y los auditorios, podía hacer esas aportaciones al fondo de pensión de Lanúyes y entonces mataba a dos pájaros. Total, hay que meterle lana, hay que meterle creatividad y hay que encontrar un esquema en donde todos pongamos para que los costos del pasado no detengan el camino hacia el futuro en el que todos estamos comprometidos. De la Universidad Tecnológica en Estado de México, ¿cuáles son sus propuestas para la rendición de cuentas? Fernando Valenzuela, del Aspen Institute. Aprender para trabajar y trabajar para aprender. ¿Cómo contrastas tu aprendizaje como secretario en cinco ocasiones con otras alternativas que no han enfrentado las decisiones desde ese lugar? El doctor Saul Valdés de CETI. Doctor Mis, es de todos conocidos el deterioro ambiental de las grandes urbes de México y de los ecosistemas en todo el país. ¿Usted apoyaría un programa nacional para que todas las universidades e instituciones de educación superior se convirtieran en escuelas verdes? José Guillermo Colorado, de la Universidad del Valle de México. Si usted presentara una iniciativa de nueva ley de educación superior, ¿cuál sería su visión para las instituciones particulares? Y finalmente, José Rodolfo Calvo, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. ¿Cuál sería su estrategia para garantizar la educación superior en los jóvenes, la inversión en la ciencia y la cultura en nuestro país? Gracias. En materia de rendición de cuentas, nosotros hemos planteado en nuestra plataforma diferentes elementos que a nuestro juicio atienden de manera puntual un tema que no es un tema mexicano. Nosotros vemos el resto del mundo y en el resto del mundo hay países y jurisdicciones que tuvieron un problema de prestigio en su servicio público y de corrupción muy hacendrada y que sin embargo hicieron transformaciones que les ayudaron a lograr un resultado diferente. Y así como aquí vimos un poco esta evolución de los últimos 100 años en el mundo y qué podíamos aprender de eso, podemos voltear a ver al mundo e identificar qué podemos aprender en materia de combate a la corrupción y de mejorar el entorno de rendición de cuentas. En un tema, por cierto, muy importante que hablar de aquí en Lanúyes, en donde han habido severos cuestionamientos de la participación de algunas universidades en estos esquemas y en donde yo creo que vale la pena, de nuevo, así como creo yo que vale la pena matizar en términos de servidores públicos buenos y malos, políticos buenos y malos, hay también prácticas y participación de universidades buenas y malas y hay que aprender a hablar y analizar de unas y otras para que no en la generalización acabemos con el prestigio de muchas universidades que hacen un trabajo verdaderamente valioso en términos de proveer servicios extraordinarios y de excelencia en beneficio tanto de la universidad como del sector público, así como vale la pena en aquellos casos en donde se abusó del esquema, que se desvienden responsabilidades y que se rindan cuentas. ¿Qué hemos planteado en lo central? Primero, hacer más fácil recuperar el dinero. Hoy tenemos una ley de extinción de dominios que tiene 10 años y en 10 años no hemos recuperado al amparo de esa ley un solo peso de un funcionario público que haya incurrido en un acto de corrupción. Eso quiere decir que la ley está mal y que tenemos que cambiarla. Segundo, tenemos que cambiar de un modelo de declaración patrimonial a un modelo de congruencia patrimonial auditado por terceros. Eso se hace en todas partes del mundo. Uno somete su patrimonio incluso para integrar el expediente al amparo del cual será ratificado en los casos en donde así funciona para que pueda un tercero y las propias autoridades fiscalizadoras diagnosticar que el patrimonio es consistente y que es congruente, que se pagaron impuestos, que no hay más patrimonio que el declarado, que la evolución patrimonial es consistente con los ingresos. Y lo elemental es lo que nosotros presentamos y denominamos 7 de 7. Pero el ejercicio era muy sencillo. Yo declaro lo que tengo, pero acredito que no tengo nada más revisando los registros públicos de la propiedad. Si al revisar los registros públicos de la propiedad aparece que tengo más de lo que declaré, pues ahí ya hay un problema. El SAT tiene información que puede, a solicitud del contribuyente, ser pública. El SAT sabe de todos ustedes si son o no accionistas de empresas, sabe si facturan, sabe si son representantes legales, sabe si tienen créditos, sabe si tiene ingresos por dividendos, todo lo cual es perfectamente lícito siempre y cuando esas manifestaciones de riqueza se presenten en la declaración. ¿Qué implica la 7 de 7? Pues implica decir estos son mis ingresos y preguntarle al SAT si tengo ingresos por cualquiera de estos motivos que no haya yo presentado en la declaración. Este segundo elemento es también algo que debiéramos incorporar como práctica común, no solamente en las contiendas presidenciales, en donde por cierto sigo siendo el único que lo he presentado. Tres, tenemos que tener ministerios públicos autónomos. Y eso es absolutamente central y fundamental. Y ayuda de nuevo regresando al tema de las universidades. Un ministerio público autónomo es la mejor garantía para todos de que cualquiera que viole la ley, en la circunstancia que fuera, del nivel que sea, del sector que fuera y del momento que fuera, enfrente consecuencias por sus actos al amparo de un ministerio público empoderado para llamar a hacer esa rendición de cuentas. Y cuarto y muy importante, transparencia y gobierno abierto. Todos los contratos debían ser públicos, el 100 por ciento del tiempo, el 100 por ciento de los contratos, para que supiéramos a quién se le asignó, por qué monto, de qué manera y en qué circunstancias. Y con esos cuatro elementos podríamos transformar de forma y de fondo el ecosistema en el que se desempeña el servicio público en México y hacerlo un ecosistema que le dé al ciudadano garantía de que el servidor público que tiene frente a sí es un servidor público honesto. El tema del contraste sí es bien importante. El servicio público implica tomar decisiones difíciles siempre. Y el presidente, por construcción, enfrenta todos los días el reto de tomar decisiones difíciles y complicadas. Yo he sido cinco veces secretario de Estado, nunca subí a ver a un presidente para decirle oiga señor, fíjese que aquí hay una idea extraordinaria que va a funcionar a todo dar, que además va a ser enormemente popular, o podemos tomar una idea muy mala que no va a funcionar y que va a meter al país en problema. Cuando uno sube a ver al presidente, sube uno a verlo para decir oiga señor, aquí hay una decisión difícil que tiene estas implicaciones en este sentido y estas otras en este otro sentido. Implica la conducción del país en un momento muy difícil del país y en un momento muy difícil en lo internacional, que se tenga esa capacidad de tomar decisiones, que se tenga esa experiencia para tomar decisiones, que se tenga ese temple, ese temperamento, ese conocimiento para efectos en una posición que por definición solamente toma decisiones difíciles, pues tengamos al frente al que tenga la mejor preparación, la mejor experiencia, el mejor temperamento y el mejor temple para conducir al país en un momento muy difícil y muy complicado. Y en términos de ese contraste, y además aprovechando que estoy en campaña, el que tiene esas características soy Homero. El tema ambiental. Y me regresa a lo que aquí planteamos de lo sectorial y de lo transversal. El tema ambiental es probablemente el tema más transversal y más sectorial que tenemos. Claramente el cambio climático es real, ahí está, y hay que trabajar en dos direcciones. ¿Qué hacemos para evitar el calentamiento global? ¿Qué hacemos para mitigar sus consecuencias? ¿Y qué hacemos como agenda de país para poder construir un entorno que sea amigable respecto al medio ambiente? Sí pasa por las universidades verdes y que desde ahí pongamos el ejemplo. ¿Pero qué implica pensar en una agenda verde de largo plazo? Implica repensar al país. Una agenda verde implica pensar en transporte público, cómo nos movemos dentro de las ciudades. Una agenda verde implica pensar cómo construimos nuestras casas, con qué materiales, con qué características, de qué manera aisladas, de qué manera la casa utiliza energía. Implica repensar nuestros electrodomésticos, cómo los usamos, cómo los conectamos. La mayor parte del gasto de electricidad de una familia se da en electrodomésticos que están conectados y que no están funcionando. Implica repensar cómo tratamos el agua, para que el 100 por ciento de las ciudades en el país la traten y con eso generen energía. Implica repensar cómo aprovechamos el calor de la industria para que podamos cogenerar y que no haya una sola distancia de calor que no se convierta en electricidad. Implica repensar cómo nos movemos y dialogamos en la ciudad. Es la agenda más ambiciosa y más de futuro que tenemos. Sí implica pensar cómo hacemos universidades verdes, pero implica más bien pensar cómo en el reto más importante, que enfrentamos casi un reto de sobrevivencia, le damos un enfoque sectorial y transversal a la educación que le estamos ofreciendo a nuestros alumnos. Y algo muy importante, yo aquí he hablado de la importancia, sobre todo he puesto mucho énfasis en las universidades públicas. Yo soy fruto de la experiencia de dos universidades. Soy orgullosamente Puma, un poquito menos orgulloso después de los cuatro a uno que nos metió el América, en donde no se nos vio, pero te voy a decir, para compensar ese cuatro a uno, de aquí al primero de julio, nosotros sí vamos a remontar el marcador. Pero soy producto también del ITAM, de una escuela privada de excelencia, de una escuela privada que pone en alto nuestra capacidad también desde ese sector de hacer investigación, de destacar como alumnos bien formados y bien preparados. En la educación superior cabemos todos, en la educación superior hay que estimular a todos, en la oferta educativa hay que ofrecer alternativas. Y en este diálogo que tenemos, ese intercambio de visiones, de experiencias, de orígenes, nos va a ayudar a que tengamos un sector de educación superior mejor, a que multipliquemos las alternativas para que los jóvenes todos puedan escoger, desde lo técnico hasta el doctorado, en dónde quieren y por qué tener esa experiencia de educación superior. México necesita una educación superior privada, vigorosa, que experimente, que analice, que sea creativo, que esté en fronteras, que prenda del mundo, y necesita de instituciones públicas que hagan lo mismo, que analicen, que investiguen, que resuelvan, que sean creativos, que innoven. Y si en el diálogo entre los dos sale además la posibilidad de generar sinergias, cuánto mejor. Hoy muchos de ustedes son ejemplo de ese diálogo, muchos de ustedes tienen diálogo entre universidades públicas con otras universidades públicas, entre universidades privadas con universidades públicas, y entre universidades privadas con universidades privadas. Mientras más diálogo, mejor aprendizaje, mientras mejor entorno vayamos creando juntos, mejor le va a ir al país. Y eso implica que así como planteamos una agenda presupuestal alrededor de los esfuerzos de las universidades públicas, tenemos que plantear una agencia presupuestal y fiscal con las universidades privadas para que lo que tengamos sea un entorno de educación superior que esté a la altura del reto que vamos a tener. Nosotros vamos a cumplir con hacer de México un país de preparatorias, y a ustedes les va a tocar enfrentar el reto de ofrecerle a todos esos preparatorianos una educación superior de excelencia de la que se hable o de la que hable por México con orgullo y que esté a la altura, como estamos hoy, de las mejores del mundo. En un modelo educativo para el cual no hay suficientes empleos y los perfiles profesionales requeridos hoy en día son globales, ¿cómo le haría para trabajar en una educación integrada desde la educación básica hasta la educación superior? Recuérdame la primera. El emprendimiento, incorporar el emprendimiento. El emprendimiento, y un poco nos regresa a un tema que ha sido transversal y sectorial en esta plática, que es la construcción de ecosistemas. En México no tenemos un buen ecosistema de emprendimiento. En México tenemos un buen ecosistema para generar financiamiento para empresas que sobreviven. Si una empresa en México sobrevive y tiene tres años funcionando, esa empresa va a tener acceso a financiamiento de la banca de desarrollo, de la banca comercial, va a poder salir al mercado, va a poder invertirse o va a poder invertir y recibir recursos en función de su escala, del mercado de valores, de los fondos de pensiones. Esto es, México tiene entre los países emergentes probablemente el sector financiero más robusto y más profundo en beneficio de las empresas que sobreviven. Pero muy poquitas empresas sobreviven y muchas empresas fracasan o una, varias veces antes de ser exitosas. Y muchas ideas que son innovadoras pasan y necesitan un entorno que les ayude a emprender. Y ahí las universidades juegan un papel muy importante. Esa cultura del emprendimiento pasa porque en las universidades se incube, pasa porque desde las universidades se genere mentoría, pasa porque desde las universidades empiecen a pensar con un enfoque del siglo XXI para resolver muchos problemas que tenemos del siglo XX y del siglo XIX. Sí hay que generar una cultura del emprendimiento. Y esa cultura del emprendimiento implica capital ángel, esa cultura del emprendimiento implica fondos de riesgo, fondos de capital de riesgo. Esa cultura del emprendimiento implica apostarle sabiendo que podemos perder y hacerlo en la tranquilidad de que si perdemos no va a llegar la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de Función Pública para decir oye, pero ¿cómo es posible que le hayas tú apostado a una energía o a una alternativa transformadora, moderna, inédita, que nunca había sido explorado en el mundo y no hayas ganado dinero? Eso implica emprender. Entonces, tenemos que asumir que el emprendimiento implica riesgo y que el riesgo implica que a veces vamos a ganar y a veces vamos a perder, pero hay que construir un entorno para que podamos hacer esas apuestas. Y al centro de ese ecosistema están las universidades y la educación superior. Un diálogo entre la educación superior y el sector privado. Un diálogo en donde las universidades sean el puente entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. Un diálogo en donde las universidades con sus egresados encuentren mentores, tengan capacidad de incubar y que encuentren en el gobierno un buen aliado que esté dispuesto a apostarle sabiendo que hay riesgo para que ese emprendedurismo sea ocasión de éxito. En muchas partes del mundo el haber fracasado muchas veces es sinónimo y presagia éxito futuro porque estamos dispuestos a apostar e innovar. Eso es cierto, por cierto, en el tema de incubación. El que le ha apostado muchas veces ser presidente y pierde una y dos veces va a perder una tercera, pero ese ya no aplica en el entorno del emprendimiento. Y el último tema, ¿cuál era? Bueno, parte de lo que decíamos ahorita es certificación. México es la catorceada economía más grande del mundo y va a estar entre las primeras diez. Estamos insertos en un mundo global. Todo lo que aquí vimos se va a hacer mucho más rápido que antes. El Internet de las cosas ya está aquí y va a seguir presente. La forma diferente de producir para aprovechar estas tecnologías disruptivas ya está aquí y va a estar presente. Eso quiere decir que las fronteras en la educación se van a ir desdibujando. En algunos temas ciertamente no. Algunos temas serán propios. El que estudia historia, el que estudia mucho de lo que tiene que ver con lo plurietnico, con lo multicultural, todo eso tiene un enorme contenido de aprendizaje local, pero mucho va a ser profundamente global. Y eso quiere decir que esta capacidad de certificar para que el mundo sepa que quien estudió en una instancia de educación superior en México tiene los mejores elementos de certificación y comparables con los que le ofrece el resto del mundo, es sin duda un elemento central. Nosotros tenemos que pensar en esta revolución de la educación superior, que estamos educando para el mundo y no para México, o no solamente para México. Y tenemos que asegurar y pensar en nuestro esfuerzo que cada título que dé una instancia de educación superior de México tiene que ser válida frente al mundo. El mundo tiene que saber que cuando ve un título de educación superior mexicano, ese mexicano le va a dar resultados en México, va a dar resultados en el mundo, le va a dar resultados a las empresas globales. No podemos hacer esfuerzos en educación superior que no asuman de entrada, que es el mundo el que va a juzgar si estamos siendo exitosos. Hoy el mundo nos juzga exitosos. Hoy el mundo piensa que México tiene el potencial de serlo, porque sabe que somos un país joven, porque cuando están pensando en dónde invertir, sabe que en México hay un gran capital humano. Esa capacidad de atraer inversiones se finca en muy buena medida por el trabajo que hacen ustedes y porque el mundo reconoce que el trabajo que se está haciendo en educación superior en México aguanta el vigor, aguanta la supervisión, aguanta el escrutinio de las mejores instancias y de las más exigentes de un mundo que exige productividad y que sabe que en México lo tiene. Pero tenemos que pensar que todos estos retos que nos hemos planteado tienen que ser retos en donde el estándar tiene que ser un estándar global y en donde el título de cualquier instancia de educación superior sea pasaporte para que los mexicanos triunfren en el mundo. Yo les agradezco mucho, Jaime, su atención. Enrique, a todos ustedes. Muchísimas gracias.